Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado Miembro Poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. En YouTube existen muchos videos que hablan sobre el fin del mundo, pero la gran mayoría de ellos asegura que el fin de la humanidad será casi instantáneo y sin dolor, lo cual es falso. Miren, hoy vamos a hablar un poco sobre la situación que pasa en el espacio y de la cual no se ha dicho mucho para evitar el pánico mundial, ya que a nuestro planeta se acerca un meteorito conocido como el asesino de planetas, el cual mide casi 2 kilómetros. Antes de continuar, te advierto que este meteorito es real, de hecho te invito a buscarlo por su nombre en el navegador de Google, para que compruebes que es verídico. Ahora bien, ¿te imaginas lo que podría pasar si este meteorito se estrellara en la Tierra? Pues déjame decirte que el mundo no se acabaría, de hecho lo más probable es que después del impacto de este enorme asteroide, surgiría una gran catástrofe en la cual sufríamos mucho. Evidentemente habría muchos muertos, pero los sobrevivientes, los cuales serían bastantes, sufrirían un gran tormento físico. Ya que las personas quedarían con deformaciones físicas, además de quedar con radiación, ya que este meteorito pasa por lugares donde hay radiación. Además, el alimento en el mundo se agotaría, lo que causaría confrontamientos físicos entre las personas. Lo que obligaría a muchos seres humanos a alimentarse de sobras de comida y migajas, y así ir muriendo lentamente. Además, sería terrible, porque la gente que estuviera herida, no podría atenderse en los hospitales, ya que estos estarían fuera de servicio. Y esto claro, será porque estamos hablando de un meteorito sumamente grande, que causaría una catástrofe a nivel mundial. Esto es verdad y pasará. De hecho, en la Biblia, en Apocalipsis 20 al 9 dice, Pero caerá fuego del cielo, y los consumirá por completo a lo largo y ancho de la tierra. Obviamente estos textos se refieren a un meteorito gigante, y lo peor de todo es que las personas durarán años muriendo. Por lo que eventualmente el fin de la raza humana no será rápido ni un día, sino que será lento, doloroso y largo. Por favor, te pido que no tomes esta noticia a la ligera, ya que no sabemos cuándo podría caer este meteorito en la tierra. Sin embargo, hay una posibilidad muy alta de que este meteorito caiga en alguna fecha del 2023. Quizás en el día y mes, que nunca esperemos, nos tome por sorpresa y nos arruine la vida para siempre.